Hola, hoy dedicaremos nuestro comentario a un tema que aún sigue siendo tabú entre nuestra sociedad. Nos referimos al derecho que tienen las mujeres de elegir entre ser madres o no. Cuando un hombre decide no tener hijos, pocas veces se le cuestiona. Si en cambio es una mujer la que expresa dicha decisión, se encienden todas las alarmas y los prejuicios sociales salen a relucir. La mayoría de la sociedad patriarcal considera tácitamente que una mujer está obligada a tener hijos y por lo tanto debería ser su máxima meta y aspiración en la vida. Pero hay que reconocer que la maternidad biológica no condiciona una forma de ser. Y así encontramos tremendas noticias de mujeres que se tienen que abocar a maternidades no deseadas y originadas frecuentemente de forma violenta como es la violación. Escuchamos de niños no deseados y abandonados o criados por madres solas abandonadas por sus parejas. Nada más trágico. De tal manera, nos han inculcado esta imagen idílica de la maternidad que solo muestra una parte de la realidad y la sociedad en general parece empujar una y mil veces a las mujeres a ser madres. Sin embargo, actualmente las jóvenes comienzan a ver la maternidad como una opción, no como una obligación. Y este es precisamente el tema que la artista fotográfica Judit Romero aborda en una interesante exposición fruto de un trabajo de varios años y que será inaugurada el próximo 10 de noviembre en El Maco a las 7 de la tarde. En interesantes pláticas con la artista vimos que precisamente ante el escaso diálogo al respecto era una oportunidad para unir esfuerzos con el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos dentro del contexto de la celebración de sus 40 años de existencia y dar la oportunidad de que algunas mujeres expresen sus opiniones al respecto de manera conjunta y respetuosa. Esto previamente a la inauguración de la muestra fotográfica. De esta manera es muy grato para nosotras desde el GES Mujer extender una amable invitación tanto para asistir al diálogo como a la inauguración de la exhibición posteriormente a este evento. Recuerden, próximo viernes 10 de noviembre a las 19 horas en el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca en el Andador Turístico de la Ciudad de Oaxaca. No falten, allí les esperamos.